esta canción que nunca he cantado para todos ustedes para que me escuchen en este momento donde esté presente mi nombre es Antonio García la voz del más allá, mi nana pancha así que te aguante por esto que es Tomás en su cuenta, sube a hacer a los treinta cuando Maximiliano llegó aquí a la nación en la pancha se vive en la cantina, armándote de morir con cuates de calor y se armamola, se sube a la rojona y saca sus ritonas más grandes que un gallo de… Pantala… Pantala… mi nana pancha le hierrisa… ¡Gutterios! Dff, rico chan-chan-chan ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!